Yo quisiera ser salaje como el duraznito Yo quisiera ser salaje como el duraznito De esa mamboja salaje por ser bonito De esa mamboja salaje por ser bonito Sápate algo que se quita linda De esa mamboja salaje como el duraznito De esa mamboja salaje como el duraznito De esa mamboja salaje como el duraznito Cantar, cantaremos salaje, bailar, bailaremos Al año que viene salaje, nos alegraremos Al año que viene salaje, nos alegraremos Así se baila con esa truca Al año que viene salaje, nos alegraremos Al año que viene salaje, nos alegraremos